Mi amor Corina, te quiero a ti, ahora Corina, soy para ti, no seas así, Corina, duela hacia mí. Oh Corina, 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 te adoro yo, oh mi amorcito, ven con pasión, no ves como sufro, quiere mi amor. Ven a mi lado bien mío, seré tu amor, oh Corina, 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 te adoro yo. Mi amor Corina, quédeme a mí, te adoro Corina, no valgo nada sin ti. Sé bien lo que te digo, hazme feliz. Oh Corina, 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 te adoro yo. Oh Corina, 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 te adoro yo. Mi amor, 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 te adoro yo. Gracias.